Estas actividades no solo traen alegría a los pequeños pacientes, sino que también fortalecen los vínculos familiares y se enseñan valores importantes. Dora Inés Marimena, una de las madres presentes, destacó la relevancia de esta jornada. Es muy importante porque todos los niños que se encuentran aquí, de pronto enfermitos o tristes, de pronto, entonces esto alegra mucho y es muy importante que siempre lleven la mamá, que es lo más importante en la vida, enseñarles muchas cosas, muchos valores, entonces es muy importante. Luz Marina Arbeláez, otra mujer participante en la celebración, compartió su experiencia positiva, señalando el impacto emocional que estos eventos tienen en las familias. Esta es una actividad que nos ayudó mucho a fortalecer los vínculos con el higo, con los niños, a pesar de las situaciones que estamos viviendo con ellos acá esperando en pediatría, entonces me pareció muy importante y como un acercamiento con las psicólogas y con los niños. Ambas madres expresaron su profunda gratitud hacia el hospital por la organización del evento y el apoyo constante que brindan. Es un agradecimiento al Hospital Tomás Uribe que recuerden esas fechas y que los celebren así, infundiéndole a los niños mucho respeto y pues cosas muy hermosas y bonitas e importantes en la vida. Quiero darle las gracias y decirles que sigan con estas actividades que nos ayudan a fortalecer mucho los vínculos afectivos con todos. La celebración del Día de las Madres no solo proporcionó alegría y alivio a los pacientes y sus familias, sino que también reafirmó el compromiso del hospital con el bienestar emocional y la recuperación integral de sus pacientes más jóvenes.